Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Arens y hoy te tengo una pregunta. ¿Eres de las personas que vive el día a día, que gasta todo lo que gana, que no puede ahorrar porque piensa que sus ingresos son insuficientes? Yo solía ser como tú, una de esas personas, pero con los 7 consejos que te voy a dar hoy para que puedas comenzar a ahorrar, he logrado llegar a ahorrar más del 60% de mis ingresos. Si es que eres de las personas que les interesa el tema de comenzar a ahorrar e invertir, tienes que quedarte hasta el final del video para ver las 7 formas de comenzar a ahorrar. Asimismo, te recuerdo que en este canal hablamos de inversiones, de finanzas personales y de emprendimiento. Entonces, si te interesa, te voy a dejar algunos videos aquí para que puedas ir a verlos. Asimismo, te invito a que leas la descripción de este video, donde te estoy dejando el link de todas mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram y mucho más. También te estoy dejando el link de los grupos gratuitos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook, donde compartimos información de todo lo que vemos en los videos y solucionamos todas sus preguntas. Por último, te invito a que pongas clic al botón me gusta. Apenas llegamos a los 125 me gustas, vamos a lanzar un video acerca de ingresos residuales. Y también comenta con todas las preguntas que tengas acerca de este video y compártelo para poder llegar a más personas. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. Existen muchas formas de ahorrar dinero, pero si eres de las personas que, como te comentaba anteriormente, nunca ha ahorrado y siempre ha estado gastando todo el dinero que le ingresa, entonces tienes que comenzar poco a poco. No te pongas metas a largo plazo, sino ponte metas a corto plazo. Comienza ahorrando tal vez un 5%, un 10%. Ahora te voy a dar algunos consejos súper precisos para que tú puedas comenzar a ahorrar. Consejo número 1. Este es el consejo que más dinero me he ahorrado. Cada vez que quieras comprarte algo superior a 200 soles, que es más o menos 70 dólares, yo no me lo compro en ese momento. Por ejemplo, si quiero comprarme un iWatch, yo no me compro el iWatch en ese momento. Si no, lo que hago es esperar, lo anoto en una lista y lo compro la siguiente semana. Si es que la siguiente semana quiero comprarlo, pero tengo otras prioridades, entonces lo postergo una semana más. Y si lo postergo durante mucho tiempo, de esa manera me doy cuenta que realmente no lo necesito. Es la mejor forma de evitar comprar cosas innecesarias. A todos nos ha pasado que compramos cosas que nunca usamos o que usamos muy poco y que nos arrepentimos. Esta es la manera de no arrepentirte de tus compras. Si es que lo quieres más de una semana seguida, entonces probablemente es para ti y lo puedes comprar. Entonces, todas las compras superiores a 80 dólares, aguántalas, no las compres, espera una semana. Vas a ver cómo eso te va a ahorrar muchísimo dinero. Esos 80 dólares no son fijos, tú puedes poner la cantidad que tú quieras. En mi caso yo he decidido poner 80 dólares, pero tú puedes elegir 100 dólares, 200 dólares, 1000 dólares, la cantidad que tú quieras respecto a tus ingresos. Consejo número 2. Aumenta tus ingresos. Si es que tú no puedes ahorrar en este momento porque piensas que tienes muy poco dinero, entonces tienes que comenzar a generar nuevos ingresos. He hecho un video acerca de cómo generar ingresos residuales que va a estar aquí con 18 formas posibles. Anda, intenta las 18 si es necesario, prueba. Y si es que quieres saber más de ingresos residuales, estamos a punto de hacer un video de ese tema. Pero para poder hacerlo necesitamos tu apoyo y hacerle clic al botón me gusta para poder llegar a los 125 me gusta y sacar una segunda parte de ese video. Así que haz clic al botón me gusta. Consejo número 3. Págate a ti mismo primero. Pero algo que es muy importante es no solamente desde incrementar tus ingresos, como te decía en el consejo pasado, sino tienes que cambiar tu mentalidad. Como eres en lo pequeño, eres en lo grande. Si es que tú ganas 1000 dólares y no puedes ahorrar porque piensas que es muy poco, cuando ganes 10.000 tampoco vas a poder ahorrar. Tienes que primero cambiar tu mentalidad. He hecho un video acerca de pagarte a ti mismo primero, te lo voy a dejar igual ahí para que vayas a verlo. Sin embargo, quiero comentarte, es cada vez que recibas un ingreso, ya sea 1000 dólares, 10.000 dólares o un millón de dólares, lo que tienes que hacer es dividirlo en tus cuentas antes de comenzar a gastarlo. Todo ese dinero no es para gastos, no es para pagar deudas, es para ti. Tú tienes que dividirlo en tus cuentas y luego de esas cuentas utilizarlas como corresponde. Entonces recuerda, siempre la frase que te acabo de decir, como eres en lo pequeño, eres en lo grande. Tienes que primero cambiar tu mentalidad para poder cambiar tu realidad. Consejo número 4. Utiliza tus tarjetas de crédito todo lo que puedas. Y este consejo va a sonar muy raro, pero es, si tú sabes utilizar bien tus tarjetas de crédito, te van a ahorrar muchísimo dinero. Pero Cristian, ¿cómo puedo utilizar mis tarjetas de crédito? Hemos hecho dos videos de ese tema, también te los voy a dejar ahí arriba. El link va a estar también en el primer comentario de este video. Anda a verlo, comienza a usarlo. Vas a ver cómo vas a poder devolver dinero. Existen tarjetas en las cuales tú gastas 100 dólares y te regresan de 1 a 5 dólares. Es decir, del 1 al 5%. Y eso existe en Perú y existe en todos los países de Latinoamérica. Entonces tú lo único que tienes que hacer es averiguar qué bancos están dando este beneficio, comenzar a utilizarlo. Y también tú lo que puedes hacer es ganar millas para poder tener viajes gratis, salones VIP gratis y muchos otros beneficios que solo te dan las tarjetas de crédito. Entonces tú vas a ser el peor consumidor, el peor cliente de todos los bancos porque te van a dar básicamente todo gratis y no vas a pagar intereses. Todo eso lo vas a poder hacer siempre y cuando sigas los consejos que te dejé en los videos de tarjetas de crédito. Consejo número 5. Tienes que planificar todos tus gastos. Si por ejemplo quieres comprarte un carro, no vas a ir de la noche a la mañana y sacar tu crédito vehicular y comprarlo. Tú lo que tienes que hacer es planificarlo. Si tú quieres comprarte por ejemplo una laptop nueva, si tú quieres comprarte un iPhone nuevo, planifícalo. Hazlo con tiempo. Si es que son gastos de más de un sueldo mensual, tienes que planificarlo con tiempo. Anda juntando dinero todos los meses, ya sea el 5% o el 10% hasta juntar la cantidad suficiente para poder comprarlo en efectivo o la cantidad suficiente para pagar cuotas súper bajas, pagar un inicial más grande. De esa manera vas a ahorrar muchísimo dinero, no vas a gastar tanto en intereses. Acuérdate que ya hicimos un video acerca de cómo pagar deudas. Este es de cómo ahorrar. Así que tú lo que tienes que hacer es primero no tener deudas o manejar tus deudas para poder ahorrar. Entonces tienes que priorizar eso. Anda a ver el video también de cómo pagar deudas y ahí vas a tener la información suficiente para tomar las mejores decisiones. Consejo número 6. Convierte las cosas que tú compras no en dinero sino en horas de trabajo. Por ejemplo, si es que tú ganas 5 dólares la hora, significa que tú estás ganando al día trabajando 8 horas 40 dólares. Eso significa que a la semana, si tú trabajas 5 días, estás ganando 200 dólares. Más o menos 800 dólares al mes. Si es que tú decides comprar unas zapatillas de 100 dólares, tú no estás pagando 100 dólares. Tú lo que estás pagando son 20 horas de tu tiempo. Entonces cada vez que tú tomes decisiones, piénsalo de esa manera. Realmente, comprar esas zapatillas valen 20 horas de tu tiempo y de esa manera vas a poder tomar las mejores decisiones. Consejo número 7. 7. Comienza a invertir tu dinero. En este canal, de hecho, hablamos muchísimo de inversiones y cómo hacer que tu dinero comience a trabajar para ti. Pero es extremadamente importante, no solamente que ahorres, sino que comiences a invertir estos ahorros. Porque el dinero estancado apesta. Entonces lo que tú tienes que hacer es que tu dinero comience a trabajar para ti. Comience a invertir en bienes raíces, comience a invertir en la bolsa, comience a invertir en negocios. Anda y fíjate en qué puedes invertir. En este canal hay mucha información acerca de las inversiones que te acabo de contar. Comienza a hacer que tu dinero comience a trabajar para ti. Y no te olvides de hacer clic en el botón me gusta, llegar a los 125 me gustas y poder sacar más videos de este tipo. No te olvides también de suscribirte a este canal y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.